Y no me vas a ganar. Siempre nos va malísimo en este juego. Hoy aprovechamos, tenemos un head start. ¡Vengan, chicos! ¡Vengan, Erika! ¡Quitame los zapatos! ¡Tú lo juegas, Ana! ¡Tú vas a ser la conductora! Mira, Erika, te vamos a decir aquí la verdad es que Carlitos gana todo. ¡Siempre! ¡Carlitos gana todo! Tú lo conoces desde que comenzaba. Así que ya lo sabes. Vamos a decirte, yo les voy a decir una palabra y tienen que pensar en una canción que tenga esa palabra. Y cuando ya la tengas, no antes, Carlos Adián, pon atención. Tú tocas esto, va a sonar la alarma y entonces puedes empezar a cantar. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Ok, vamos con la primera que es... Culpable. ¡Cultable soy yo! ¡Cultable soy yo! ¡Aquí me caigo! ¡Hasta que no! ¡Quítate los zapatos! ¡Quítate los zapatos para que se los caen! ¡Es el de las vidas! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Ya me puse en el lleno. Ok, ok. ¡Casi casi! ¿Quién iba a ayudarles? ¡Eh, qué te pasa! Y escuchaste la palabra. Sereno, moreno, tranquilo, Cirilo. Sereno, moreno. ¡Provócame! ¡Provócame, mujer! ¡Provócame, provócame! Empate, uno y uno. Yo estaba tratando de ayudarle a Andrea y a Freddy. A ver, dame otra producción. ¿Cuál? ¡Mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! Bueno, yo antes. ¡Pero, antes de cantar mentirosa! ¿Vale? ¡No, mentiroso! ¡No, Andrés! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡No, no, no! Ok, espérame, vamos a ver. Le voy a dar... ¡Respiración! ¡Respiración! Espérame, espérame, no, espérame, no, este se me mueve. ¿Erika? La de Chayana, hombre. Espérate, Erika, estás igual de tramposa que Carlitos. Piensa en la canción hasta que ya están ahí. Por eso, para esta, para esta quedas acá. Tú me robaste el corazón y me dejaste sin respiración. ¡Ven la canta! ¡Ven la canta! ¡Carlos Avian! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te la invento! ¡Te la invento! A ver, respiración. No, nadie. Próxima, próxima. Ok, bailando. ¡Bailando! ¡Y todo comenzó! ¡Bailando! 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 ¡Sí, Dios mío! ¡Erika, canta, Erika! ¡Bajando! ¡Bajando! Ok, oigan, va ganando Erika. Va ganando Erika. Ok, otra producción. Héroe. ¡Héroe! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser tu héroe! ¡Esa! ¡Puedo ser tu salvación! ¡Pero la supe, ¿no? ¡Puedo ser tu salvación! ¡Si quisiera ser tu héroe! ¡Mi salvación! Ay, mi amor, le damos el turno, no se la sabe, no se la sabe. Una más, una más que tenía la palabra. Una más, no, dice la producción que ya... Bueno, la ganadora, ahora que la ganadora es... ¡Érica Ender! Bravo, bravo, bravo. Señores, sabemos entonces que la fórmula para vencer a carritos es traer a Erika. Gracias por ver el video.